Más información www.mesmerism.com 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 Llegamos a un río rojo Ah, como se veía bacano, como el gran cañón, mira Mira esa forma de esa piedra, parece que fuera a caer Como si lo hayan puesto ahí Si ves, como si lo hayan puesto encima ¿Limita? Pues es que marica, seguramente Todo esto está hace mucho tiempo Y es como el desgaste, el desgaste, el desgaste Lo agarraba de los pelos Como si lo hayan puesto Fruit muy bien que? que? a ver lo que a ver lo que vamos a ver no, aquí no más para que nos mire desear que tomamos una foto en puja de la cien ah verdad en puja de la cien hace videitos con el celular también claro estamos viendo los canguros vamos por aquí viendo la familia de canguros chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se fueron, se fueron Quedan cuatro canguros allá ¿Puedo ser aquí? ¿Allí me déj 아무�usto El 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 Cダ El El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué, no! ¡No me haga así! Pues... Pues... ¿Uy? 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 ¿U? ¡Chao! ¡Vamos! 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 Cuando uno viaja en carretera a Adela, se encuentra varios en el camino. ¡Vamos! Bonitos, una gallina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Qué cantidad de canguros tan impresionantes! ¡Mira! ¡Hay miles de canguros! ¡Miles! ¡Miles! ¡Mirad! Sí, hay más de mil canguros Mira, en Australia tiene más canguros de gente Sí Pero nunca los había visto Así Sí, tantos canguros juntos ¿Y es que ahí hay un friadero? No, no Ya, no, no Ya, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ataque, 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 ataque No, 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 no Danny ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí recolectan todo el silo para los animales! ve todo el trigo marca no mira este en el Google Maps yo le decía a Marcela mira ya tres veces apareció ese ese No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.